Surti, 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 Surti Familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Desde el municipio de Zarzal reportan la desaparición de un joven de 34 años de edad identificado como Álvaro Fabián Durán Estrada Desde el martes anterior la familia no tiene información de su paradero Según la familia, esta persona vestía una camiseta blanca y jean azul y se transportaba en una moto biwis blanca de placa KVI 80D Para cualquier información se pueden comunicar a los números celulares 310-842-0517 y 310-473-2562 William Hurtado Loiza, Sede de Noticias Burra